hola cómo andan hoy vamos a hacer pastelitos que ricos jaldrados alivarados que le gusta más un brillo o batatas vamos arrancando con los ingredientes vamos a necesitar 600 gramos de harina 15 gramos de sal 270 centímetros cúbicos de agua 120 gramos de grasa y 100 gramos de manteca para el empastado vamos a volcar en la mesada bien limpia como siempre les digo en la harina y vamos a hacer una corona en el cuenco que tenemos el agua vamos a volcar la sal y vamos a hacer una salmuera como les estoy mostrando luego vamos a agregar la grasa que en este caso es grasa de cerdo pero puede ser vacuna o también manteca de acuerdo a lo que ustedes tengan y vamos a ir volcando todo el agua en esa fuente que tenemos de harina vamos a ir integrando toda la harina de a poquito hágalo de a poco porque si no ven como va saltando el agua bueno hay que hacerlo de a poco también para integrar la manteca y de a poquito vamos a ir formando un bollo lisito como el que van a ver ahora con paciencia amasando con amor estos ricos pastelitos para una tarde con un mate con un café de acuerdo donde estén con un rico café en otra parte del mundo vamos a ayudarnos con la ayuda de un cornet como el que estoy mostrándoles acá porque es más fácil si ustedes no lo tienen pueden hacerlo con uno con un pedazo de plástico corten un buen pedazo de plástico lo hacen no hace falta tener un cornet de este estilo así vamos tomando toda la harina y después lo vamos a amasar un poquito como para darle una suavidad a la masa pero no mucho enseguida vamos a formar un bollo y siempre ir levantando toda la harina que va quedando en la mesada como estoy haciendo como ven que estoy haciendo en este momento ahora la masa le voy a hacer el bollito y ya la vamos a ir para dejando descansando descansar en un bowl y luego la vamos a poner en la heladera acá está ven como gol bollo la vamos a descansar en una heladera y acá miren cómo está delicita la masa esta le sirve también para hacer unos ricos empanadas si quisieran sin hacerle el hojaldre que después le vamos a hacer a estos así como está para unas empanadas bueno acá ya descansó la vamos a bajar a mesada y con la ayuda de un palote y un poco de harina vamos a formar un rectángulo para poder ir agregando le el empaste en este caso el empaste va a ser manteca y almidón de maíz que no se los puse en los ingredientes pero que tienen que tener un poquitito para espolvorear le en la segunda vuelta que vamos a hacer no en la primera en la segunda vamos a estirar en forma de rectángulo no la no la hagan forma redonda siempre en forma de rectángulo y buscan que vaya quedando un rectangular la masa vamos a agregar la masa la harina la manteca perdón que ven que está en forma pomada y la vamos a colocar de la mitad o sea de la tercera parte para arriba ven la parte de abajo a la que estás sobre mi lado no lleva manteca esto es porque esa parte cuando la doblemos va a pegar sobre la otra manteca entonces la manteca bien esto con paciencia si quieren la pueden hacer un poquitito más pomada la manteca y pasarla con un pincel pero bueno a mí me resulta más cómodo con la mano ahora la vamos a doblar estamos haciendo un doblez simple y vamos a sacar a tomar la parte de arriba y la vamos a volver a doblar este es el primer doblez ahora esta masa la vamos a dejar descansar un ratito 15 segundos y minutitos en la heladera la vamos a sacar y la vamos a colocar con la abertura para nuestro lado y la vamos a estirar otra vez en forma de rectángulo para volver a agregarle el empaste ahora ven otra vez hicimos el rectángulo y ahora sí le vamos a agregar la manteca en toda la superficie de la masa bien despacio tómese su tiempo acá porque en realidad estos son 15 minutos que pasó entre un doblez y el otro en el doblez simple y el doblez doble que le vamos a hacer ahora y es la única cosa que va a tener para hacerle el hojaldre a estos pasteles ahora vamos a tomar almidón de maíz que está ahí en la mesada y con la ayuda de un colador lo vamos a esparcir arriba de esa manteca que hemos puesto de esta manera vamos poniendo toda la almidón de maíz sobre la sobre la masa y la van golpeando para que vaya tomando la manteca vaya tomando el almidón de maíz también lo pueden hacer sin poner almidón de maíz pero bueno en las recetas donde yo lo tengo agendado lo daba así poner el almidón de maíz ahora vamos a doblar de arriba y de abajo y en el medio de esta masa vamos a dejar un lugar como para poder doblar otra vez y que nos dé el lugar para hacer el doblez ahora yo les voy a mostrar acá les estoy mantecando otra vez las las partes de arriba de la masa que te van a poner el contacto y ahí en el medio tiene que quedar el lugar para ahora doblarla y que forme un lindo libro este es un doblez doble y es el último doblez que vamos a hacer vamos a espolvar también con el almidón de maíz o la maicena como se conoce comercialmente y una vez que esté terminado lo vamos a doblar y ahora si ven así fácil miren presionen bien ahora la masa y ahora ponen este almidón de maíz en una fuente que es donde va a ir a descansar a heladera y esto por lo menos por lo menos mínimo tiene que dejarlo 12 horas que agarre bien pero yo lo dejé 24 horas así como está ven con esos dobleces va a ir a heladera esto va a en film y 24 horas después al día siguiente estaba lista para preparar estos ricos pastelitos o jaldrados caramelizados bueno este es el día siguiente ahora si tomamos harina acá está la masa miren que dura ya se la ve que dura que está y con un palote nos vamos a poner a hacer bastante fuerza para bajarla ven de esta manera presionamos hacia abajo y vamos a respetar el cuadrado el rectángulo perdón el rectángulo que vamos a hacer para poder sacar de allí los pastelitos siempre haciendo el rectángulo miren la masa está perfecta ven siempre formándolo de esta manera no van a tener inconveniente en hacerla no es una masa difícil porque no es difícil de hacer pero tiene sus pasos y su tiempo el tiempo de ayer cuando la amasamos y la dejamos descansar y el tiempo de hoy que es el tiempo de hacerlo ahora vamos a medir la masa acá nos tiene que llegar por lo menos mínimamente a 24 y de costado tenemos que tener 5 milímetros en las en el ancho yo hice una plantilla de 8 por 8 que es la medida que tiene que tener estos pasteles ven las plantillas de cartón y vamos con esa ayuda de esa plantilla nos vamos ayudando a cortar previo a cortarlos todos los bordes de la masa también lo vamos a cortar con el cuchillo en forma de guillotina no arrastrando el cuchillo para que no se nos peguen las hojas y todos los recortes como ustedes ven ahí los van a apilar los apilan y con la ayuda del palote los van a presionar de esta manera para formar otra vez hojaldre si bien es un hojaldre de segunda mano también ahora van a ver qué bien que quedan yo de esa manera ya tengo los pasteles cortados las tapas de los pasteles cortados en la bandeja que ven allí a lo lejos y estos que son los recuperados que ahora también los vamos a cortar pero que no les no les hace ninguna ninguna mella la masa está recuperada ahora yo se los voy a mostrar bien de cerca van a ver que no pasa nada y de hecho los pasteles salieron excelentes después de esta masa que he amasado siempre cortando ven de esa forma de forma guillotina no arrastrando miren acá se los voy a mostrar bien de cerca ven cómo quedan no pasa nada y siguen teniendo los las hojitas de hojaldre para que después en la fritura levanten bueno ahora acá vamos a preparar cubos de 2 x 2 tanto sea de membrillo como de batata y antes de empezar tenemos que sacar todo el exceso que tengamos de harina pegado arriba porque si no no se nos va a pegar cuando pongamos el agua y el dulce vamos a colocar dulce en cada uno de los cuadrados previo a haber puesto agua para poder ahora con la parte de la tapa de arriba cubrirlos y pegarlos bien acá es donde tiene que tener cuidado de pegar bien alrededor sin tocar los bordes del pastel los bordes del pastel los toquen porque si no estarían apretando las hojas del hojaldre que después se va a levantar en la fritura ven de esta manera ahí los estamos levantando bueno ahora con la ayuda de los dedos van a cerrarlos en el aire y vamos a empezar a hacerle la forma del pastel van a colocar agua en la mitad de cada una de las hojas un poquitito de agua tampoco tanta y van con la ayuda del dedo índice y los otros dos dedos por la parte de abajo se van a ayudar para hacerle la forma al pastel de esta manera como la están mostrando en cámara ven no es nada difícil la verdad no es nada difícil después que hagamos estos pasteles que estén terminados acá estoy haciendo el de membrillo los vamos a colocar un rato en la heladera por lo menos 15 minutos para que estén bien fríos cuando entren a la fritura que de hecho sea de paso ahora les voy a decir cuál es el secreto de la fritura en este caso acá estamos haciendo el de membrillo de la misma manera ven cerramos y así se van formando estos lindos pasteles y ustedes tienen otra manera de cerrarlos porque están acostumbrados de otra hagan lo la masa les va a dejar permanente perfectamente acá están los 10 pasteles salieron con esta receta muy 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 lindos muy grandes bueno acá tenemos dos tipos de fritura la primera es una fritura en un aceite más tranquilo y la segunda en un aceite mucho más caliente la primera es para para cocinar bien todas las hojas del pastel y la segunda para darle el dorado y así quedan miren qué lindo divinos quedan son un amor estos pasteles la verdad estoy enamorada de ellos han salido preciosos el hojal de salió divino se han abierto bien y ahora vamos a pasar a hacerle la amiga vamos a necesitar 400 gramos de azúcar 200 centímetros cúbicos de agua y 50 centímetros cúbicos de miel vamos a colocar en una ollita el azúcar el agua y la miel y lo vamos a poner a fuego mediano digamos ven de esta manera sin tocar no la toquen porque si no se les va a caramelizar y así va a quedar el almíbar de estos pasteles ahí los vamos a sumergir ahora ya tenemos los pasteles tenemos el almíbar hecho el almíbar está en caliente lo he dejado bajar un poquitito temperatura pero no mucho y cada pastel lo vamos a sumergir en ese almíbar de esta manera miren qué ricos si no les llegara a gustar a ustedes tan dulce bueno con una cuchara de tírenle un poco de almíbar por arriba pero la verdad es que quedan riquísimos sumergidos en el baño de almíbar de almíbar de miel porque es un almíbar de miel este si no tiene bien es lo mismo bueno les pido que compartan este vídeo que les den un like que nos nos se suscriban al canal miren qué lindos quedaron realmente la verdad con es un manjar este este pastel miren las hojitas del hojaldre salen súper lindos y los animo a hacerlos miren acá estoy les digo anímense a ser los muchachos acá está miren qué bonito un dulce de batata y bueno chau chau hasta el próximo vídeo suscríbanse chau